Yo digo, es mi amigo, así que tal vez esté... ¿Es un entrevistado? No, pero es mi amigo, él lo sabe, se llama Pedro Jiménez. El esposo de María de los Ángeles. Es el esposo de María de los Ángeles, nuestra colega periodista. Por si la mosca. ¿Qué es esto? Por si hay alguien con interés. Por si las moscas. Sí, porque veo... Es un título nobiliario. Pedro estaba buscando la diputación. Pero espérate, déjame decir, ah, bueno ya. Está buscando la diputación. Por la fuerza del pueblo. Y la verdad que ha hecho un trabajo, te hemos visto en todo este tiempo. ¿Cuál es la experiencia de un periodista político ya buscando el respaldo de la comunidad donde vive, donde se ha desarrollado? Bueno, primero buenos días a ustedes, mis hermanos. Gracias, hermano. Mis hermanos, mis colegas, gente que respeto mucho. Y yo sé que gozo también de ese respeto, de esa amistad de doble vía. Saludos a esta gran audiencia, a los de aquí y a los de New York. Así mismo. Usted tiene un gran alcance. Bueno, ahorita parto a la ciudad de Nueva York. Ay, qué fino, mi amor. A trabajar, a hacer periodismo allá en el espacio donde nosotros laboramos. Sí. Y gracias de verdad por permitirme conversar con ustedes y socializar las propuestas, los temas de campaña. Mira, los periodistas tenemos nuestro estilo, pero en el caso de Pedro he hecho como una nomenclatura entre la comunicación, entre el emprendimiento y la política, porque yo inicié siendo menor de edad la actividad política con el doctor Franklin Domínguez. ¿Ustedes recuerdan el movimiento de conciliación nacional? El edificio, la sede central. Aquí, aquí en la Noel, en la Noel. Y ahí con Franklin, tú sabes que yo vengo en la palo en calo, correcto, correcto. Ahí tenemos la sede central, la casa nacional. Y nosotros, pues, Franklin ha sido siempre un hombre que le ha dado la oportunidad a los jóvenes, siempre. Y nosotros... ¿Qué vengo del teatro? Claro, yo vengo del teatro. Aquella obra, campaña electoral en el 86. Sí, se busca un hombre honesto. Claro. Una obra célebre de don Franklin Domínguez. Y con Franklin, pues, comenzamos esos principios de la política. A modo de relajo, debo confesarlo, pero después fue como gustándole a uno la parte social, esa cercanía con la gente, escuchar a la gente, las demandas de la gente que siempre existen. Y nos fuimos motivando. Vino el 96. En mi familia, todos, todos eran peñagomistas. Peñagomistas. Pero peñagomita por ADN. Sí, sí, sí. Blanco, todo el mundo blanco. Mi hermano José Jiménez fue dirigente de la región central en materia electoral, un dirigente importante del PRD de entonces. La época de la verdadera pasión. No, no, yo llegué a recorrer lo que hoy, un mano a mano de dos kilómetros, Peñagome lo hacía de diez. Peñagome no se montaba en un vehículo. No, era corriendo. Trotando y trotando. Corriendo. Y yo era muy nejo y me le pegaba al lado. Y me daba un codazo y me le pegaba. Y ahí fue, yo le tenía un gran respeto al doctor Peñagome como líder. Muere, viene la campaña del 96, donde ya Peñagome prácticamente sale del escenario. Gana Leonel Fernández. Yo estaba con Franklin Domínguez a la sazón que había hecho un convenio con Leonel y el PLD. Y llegamos a Bellas Artes. Y el doctor Franklin Domínguez me nombra. Ven acá. Tú tienes que estar aquí. Yo tenía 22 años. Un muchachito. Bueno, Philly. Philly y yo compartíamos la administración de una sala de teatro. Philly Rodríguez. Que pertenecía a Bellas Artes, aquí en el Huacal. Hicimos muchos festivales, hicimos muchas cosas. Y ahí inició, seguimos. Después yo ya dentro del PLD ahí, como que fui cogiéndole cariño. Y en el 2000 decidí pertenecer al PLD. Y llegué de la mano de José Tomás Pérez. De José Tomás Pérez. De José Tomás Pérez. Llegamos al Senado de la República. Tuve el honor. Creador de la ley de acceso a la expansión. Siendo un solo senador. Un solo senador. Yo decía ayer, en una entrevista en Diario Libre. Y le decía, no es que el hecho de que seamos minoría, no quiere decir que tú no tengas la capacidad de crear consejos. Claro. Y le puse el ejemplo. Y de hacer cosas trascendencias. Ocho proyectos aprobó José Tomás. ¿Verdad que Maynard fue diputado solo y evitó el lodo cloacal? Claro. Y el rocas siendo diputado solo. Es la capacidad que tú tengas de armonizar con tus padres. Y de presentar proyectos realizables y sostenibles. Correcto. Entonces, siempre he estado mezclado a la parte social. En el 2010 yo aspiré a una regiduría. A lo interno no pasé, no tuve la... ¿La bendición? Yo diría que el tiempo. El tiempo, porque fue una campaña de 45 días. Muy rápido. Y quedé con casi 3 mil votos. La gente tiene compromiso la gente. Exacto. Ya la gente está comprometida. Los dirigentes ya están cuadrados. Entonces, seguimos. En el 2015, ustedes saben que vino el tema de relación por relación. El tranque, Leonel, Danilo. Y los que queríamos entrar nuevos no pudimos. Se quedaron los que estaban. Yo enterré eso, señor. Yo no embromo más con eso. Yo sigo en los partidos políticos, de la comunicación, en el trabajo territorial. Pero no voy a candidatura. Me concentré más en afianzarme en la comunicación y en la comunicación estratégica, que mi empresa trabaja en esa parte. Vino la debacle del 2019. Se divide el PLD. Yo tengo dos opciones. O me quedo en el PLD, me identifico con el sector Danilo Medina. O me voy con Leonel, con el cual yo tenía mayor identificación con él y con su entorno. Terminamos. Salimos. Y yo tomo la decisión, parto del PLD y me quedo unos seis meses pensando. María no quería que embromara más con política. Ella no es muy devota. Me apoya, pero no. Ella dice que hay muchas falsedades, muchas traiciones. Y las mujeres son... Hay que tener muchas decepciones. Muchas decepciones. La paciencia hay que tener también. Exacto. Oye, María, eso está en la vida. Las decepciones, las traiciones, está en todos los ámbitos. Pero ahí se maximiza. Pero porque hay poder. Porque hay poder y la búsqueda del poder genera de todo. Esa es la diferencia. Sí, sí. Entonces, decidí irme a la fuerza del pueblo. Muchos me decían que si estaba loco, un partido nuevo, minoritario, ¿qué tú vas a buscar para allá? Y yo le hacía el siguiente análisis. Es un partido nuevo, pero con hombres veteranos en la política, incluyendo al líder de ese partido, que se llama Leonel Fernández, que gobernó tres veces. Y aquí se estila en República Dominicana, que después que lo presidente sale, por lo menos un 30% acuñan de una masa que le es leal y que siempre está con él. Por lo que sembró. Y yo veía en la fuerza del pueblo la oportunidad que nunca tuviste en el PLD. Un escenario para tú demostrar que tú puedes. Y control de liderazgo. Y control de liderazgo. Construir un liderazgo. Que el liderazgo verdadero no se construye desde el gobierno, colegas. Se construye en la oposición. Porque tú no tienes recursos económicos para... Tú tienes que plantear un proyecto. Convencer gente. Exactamente. Entonces, decidir a la fuerza del pueblo. Y miren qué cosa. La fuerza del pueblo en tres años se convirtió en la segunda fuerza política. Es verdad que tuvimos un revés en febrero, pero nosotros teníamos claro que lo municipal no era nuestro fuerte. Que nuestro fuerte está con la figura presidencial y con lo congresual, por un tema de imagen, por un tema de proyección. Por cierto, ¿tú viste la encuesta del Grupo Corripio? La encuesta de ayer. No, no. 45, 45 Luis. La de 45, 33. Sí, 33. Esa es reciente. Bueno, yo te puedo decir que por ahí es que debe andar la cosa. Y te lo digo por la... 19 Abel. La esa le da 19 Abel. Es porque Abel subió unos puntos. Abel inició una campaña muy bonita que le ha ido conectando con sectores que todavía no lo asimilaron. Que cambió la estratega, me dijeron. Sí, cambió la estratega. Vinieron unos tipos que están haciendo un gran trabajo. No, todos tuvimos que cambiar la estrategia. Hasta yo. Todos tuvimos que cambiarla porque no podemos ir a mayo con lo de febrero. Los errores de febrero que se cometieron. Se cometieron. Pero permíteme hacerte una pregunta, hermano. Vamos a ver que iba a preguntar el hombre. Yo digo que también a los líderes hay que ayudarle. A los líderes. Tendemos a que lo que diga le unele lo que va. Y eso en el tiempo hace daño. Eso es un error. Al mismo. Eso es un error. Eso es un error. No. El presidente de la república quiere que tal ley pase. Si la ley conviene, sí. Pero si la ley no conviene, hay que revisarla. Tiene que existir alguien que le diga, señor presidente, con todo respeto, chequéesela otra vez. Claro. Chequéela y lláveme. Vamos a socializar eso. ¿Por qué? ¿Cuál es la inquietud mía? La imposición nunca es buena. ¿Cuál es la inquietud mía? Nunca. Que un Pedro Jiménez no puede ir al congreso a hacer coro. No. Hacer coro. Y tu compromiso con esta sociedad. Entonces yo quiero ver que un Pedro Jiménez vaya al congreso para ponerse al servicio, no de un líder. De la sociedad. Y el presidente Fernández quiere que todos se lo aplaudan. Y el presidente Fernández no es así. A mí me parece que él sí es así. No, no es así. Leónel no impone. Porque Leónel escucha. ¿Tú sabes cuál fue el principal ejercicio, el primer ejercicio que hizo Leónel? Después de lo de febrero, después de una reflexión. Leó, convóquenme a todos los candidatos a regidores a nivel nacional. Reúnamelos a todos. Con tiempo. Pues yo los voy a escuchar. Y pararon 20, pararon 30, después se fueron parando todos. Y él con un lapicero anotando. Porque si él no vive, no conoce qué pasó en febrero, no puede corregir para mayo. Pasaron los regidores. Pero a los dos días nos convocaron a los candidatos a diputados. Que aunque no fuimos a esas elecciones, participamos porque estábamos activando para los partidos. Y estábamos apoyando a los alcaldes y a los regidores. Y ahí los candidatos a diputados, todos dijimos lo que entendíamos que había pasado. Se culpó aquí, se culpó allá. Todo. ¿Y qué pasó la tercera convocatoria? La dirección central del partido. Aquí en el pabellón de la fama. Y ahí se pararon los miembros de la dirección central en una fila, en el pasillo central. Presidente, usted tiene gente que tiene que moverla. Presidente Fernández. Así, abierto. Abierto. Y muchos rugaban la cara. Y el presidente nada más hacía así y anotaba. Y anotaba. Toda esa información, el hombre se fue a uno de esos retiros que él hace en su fundación. Y comenzó a analizar. Llámenme los asesores. Llámenme aquí, llámenme aquí. Y se cambió la estrategia. Y se movieron fichas. Han salido, sí, pero se movieron. Vamos por aquí. Han salido públicamente. Porque tú no puedes hacer un borrón. No. Porque en política todo el mundo aporta. Sí, claro. Y mucha gente dice, no, que Leonel tiene que quitarse a fulano del lado. Tú vas a venir a hacer el trabajo que hace fulano. Porque yo te mando a que te quite. Pero no te pones. Claro. Vamos a hacer una... ¿Tú me entiendes, Michael? Sí, sí. Vamos a darle unos minutos más. Una breve... ¿Pero me lo contestaste? Sí, sí. Ahí mismo, dale. Pero... 20 segundos. 20 ahí para que no se vaya a lidar. Sí, para salir a otros temas. Mira, yo a mí me caracteriza ser auténtico. Patricia, que trabajamos juntos, fuera de lo que son los medios per se. ¿Y dónde? En el Ministerio de Agricultura. En la Z 101. En la Z trabajamos juntos. Y nos conocemos. Y hay un respeto mutuo. Mira, yo me caracterizo por decirle a la gente lo que yo entiendo que debe escuchar de mí. Lo hice con José Tomás. Me dio resultado. Le agradezco que siempre que le hacía... ¿Te apoyó? No, no. Más apoyo yo no podía pedir. Siempre que yo le hacía una recomendación, me escuchaba. A Francisco Pagán, me escuchaba. El Ministro de Agricultura, Ángel Esteves, me escuchaba. José Ramón Peralta, me escuchaba. Y yo ahí se me incomodaba. Pero te escuchaba. Y yo le decía, no, no. Trae ya todo lo que tú quieras. Ahorita tú lo piensas en frío. Si tengo razón, ponlo en práctica. Si no, dale para allá. Pero me escuchaba. Yo digo lo que pienso. Yo tengo mi cabeza propia. Me ha costado pagar un precio alto. Porque en los medios de comunicación, la gente es intolerante. Y si tú vas y le dices a un dueño que tú no estás de acuerdo con esa línea y que tú no la vas a hacer, tú sabes para dónde tú vas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es para afuera que vas. Es para afuera. Yo le digo, no tengo problema. Y más ahora que la comunicación es tan amplia. Si no estamos aquí, hacemos un canal de YouTube. Y hablamos y socializamos. Yo tengo mi cabeza, no te voy a decir que ultra amueblada. Pero yo le compro ese mueblecito de cuando en vez. Entonces, cuando volvamos. Como eso que tiene Michael Hay Emprenda. Cuando volvamos, cuando volvamos. No, 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 seguimos. Seguimos. Entonces, ¿a qué tú vas al Congreso? Yo voy al Congreso porque aquí hay unos temas de la sociedad que son complejos. Aquí hay que trabajar con la juventud por el empleo. Empleo, a través del emprendimiento. Porque yo tengo uno que tratar de... Empleo. La salud. Salud. No, no. Y la educación. No hay pausa, ya no. Ya no. Seguimos, seguimos. Oye, vamos desde el principio. Empleo. Educación y empleo. Porque si tú no tienes educación, si tú no tienes salud, no puedes tener educación. Y si no tienes educación, no puedes tener un buen empleo. Una va de la mano de la otra. Es verdad. Y mucha gente dice, pero Pedro, tú tienes tres áreas que a mucha gente le hayan. Educación, salud y empleo. Sí. A través del emprendimiento. Pues tú dirás, ¿y dónde tú vas a conseguir los empleos como diputado? Pero los barrios de nosotros están llenos de talentos. Gente que lo que necesita es un empuje de cosas muy mínimas. Y se lo dice una persona que viene de ahí. Porque yo fui paletero, yo fui limpiabotas. Después tuve una pequeña tienda en la tiradente. Después tuve una peluquería. Después tuve una tienda grande de electrodomésticos. Ahora trabajo el tema de la construcción. ¿Y tú sabes por qué yo logré eso? Porque un día apareció alguien que creyó en uno de esos proyectos y me apoyó económicamente. Y me apoyó emocionalmente. Y lo logramos. Entonces yo tengo un compromiso de devolverle eso a esos jóvenes que hoy se sienten sin esperanza. A esa salonera que, fruto de la necesidad, el deseo de echar hacia adelante, montó el salón en la galería de su casa. Ella tiene un secador de pelo, ella tiene un lavacabezas y tiene un blower. Pero tiene una amiga que sabe igual que ella, que va todos los días a mirarla. Y ya ella trabaja tan bien que tiene cuatro y cinco clientes esperando. Pero ella necesita un secador nuevo, un lavacabezas nuevo, pero no tiene los 20 mil pesos que eso se lleva. Oye, ¿de qué cifra te estoy hablando? 20 mil pesos. Entonces mi oficina de desarrollo comunitario y de emprendimiento va a tener un fondo de 3 millones. Vamos a arrancar con eso. Ya yo tengo donde lo voy a buscar, los 3 millones. Mis amigos me van a facilitar eso. Los mismos amigos que me están apoyando en mi campaña, me van a apoyar para que ese proyecto sea viable. Y lo vamos a arrancar tan pronto nos juramentemos. Pero nosotros no vamos a esa mujer del salón sola por los 20 mil pesos, los 50 mil, los 30 mil. No, no, no. Nosotros vamos a tener un programa de acompañamiento en educación financiera. El principal problema que tenemos los dominicanos es que gastamos más que lo que nos ingresa. Y si usted no tiene un respeto por el dinero, usted muere pobre, usted no avanza, usted se queda navegando en el fango. Los proyectos se van y las frustraciones quedan. Aunque sean buenas ideas, no prosperan. Tú agarras una ley y nada más te quedan 100 par de zapatos ahí. Yo fui. No te va un apellido chino. De onguín pasa un apellido chino. Fui. Yo fui. No. Entonces vamos a acompañar a esos emprendedores. Fíjate que ya logramos que el salón crezca. Que el salón crezca. Pero ya logré un empleo porque la vecina va a trabajar ahí. Entonces cuando ella esté ahí, a los tres meses, es que ella, con el acompañamiento de nuestra oficina en materia financiera, que ya tenemos un buen equipo que nos va a apoyar en contabilidad, en el tema económico, cómo invertir, el tema de la organización financiera, para que ellos luego puedan seguir solos y tengan acceso a créditos blandos en la banca privada. Hay que formalizar a los emprendedores. La forma de pago, porque ese dinero no es un regalo. No, no, pues yo tengo que seguir. Exactamente. Y cómo ha sido, Pedro Jiménez, cómo ha sido trabajar política en la circunscripción número dos, por la cual tú estás aspirando, circunscripción número dos del Distrito Nacional. Es una circunscripción compleja. Está muy definida. ¿Cómo es la circunscripción número dos? Para tú llevar tu mensaje político. La zona que abarca. Sí. Mira, la circunscripción dos inicia en la John F. Kennedy, ¿verdad? Hasta el puente J.B. Peñado, que divide Santo Domingo Norte de la capital, del distrito. Hasta la cementera. Entonces tú te vas bordeando todo eso hacia allá, hasta el kilómetro 13, la monumental. Y termina en Los Ángeles, Peralejos, y termina en La Ondonada, La Isabela, abarcando los girasoles. Eso complicado eso. Y de ahí tú vuelves y bajas, y tienes Arroyo Hondo, Manzano, Fundación, La Isabela, Ondonada, La Puya, Cristo Rey, La Agustina, La Agustinita, San Rafael, Las Flores, Hoyo de Chulingo, Puerto Isabela, La Fe. También La Fe. Claro. En Sánchez Kennedy, todo eso. Entonces, es una circunscripción que tiene un 65% de pobres y quizás un 15% de clase alta y los otros clase media. Porque ha habido un crecimiento exponencial hacia la República de Colombia. Esa es una clase media pujante. Esa clase media que papá y mamá trabajan, que tienen dos hijos y que lograron comprar su primera vivienda. Ya salieron de la baja a la media. Porque son profesionales, no porque tienen recursos guardados, pero luchan por mantenerse y seguir creciendo. Y son productivos. Y son productivos. Es correcto, William. Entonces, esa circunscripción tiene una parte que le llega con el mensaje. Ahí yo tengo la ventaja de la exposición diaria de la emisora. Se identifican porque yo desde hace muchos años he abrazado los problemas sociales. Entonces, ese tema del tránsito de la República de Colombia, yo he sido un abanderado. Y esa monumental. Y lo he sido. Es su santísimo. Toda esa zona. Y lo he sido. Primero, porque me afecta, porque yo vivo por ahí. Tú vivís por ahí. Siendo sincero. Tú aprueba ese proyecto que hay de modificaciones. Sí, sí, claro, claro, completamente. Y he hablado con Deligne Ascensión, que es una persona que respeto muchísimo, y él a mí. Y él me mantiene al tanto de todo lo que ocurre. Igual con Fellito, con el agua. O sea, yo no tengo que ver que yo sea de la fuerza del pueblo, porque si Michael es el ministro, Michael tiene que responderme igual. Con él es que tú tienes que hablar. Igual, porque es un problema social. Es un problema social. Y yo voy, toco las puertas, y debo reconocer que me escuchan, me prestan atención, y me resuelven muchísimos problemas de la comunidad. No personales. Ese tema, por ejemplo, del contraflujo en la mañana, de oeste a este, en la República de Colombia, fue una conquista nuestra. Es el contraflujo. Es un infernal esa República de Colombia. Pero en la mañana es viable. Y debo saludar a la DJC. Porque tú no tomas el tapón en ningún momento. Es lento, pero fluye. Porque ellos tienen... Ah, él te explica. ¿Cómo lo logran? En la mañana, de seis de la mañana a nueve, de oeste a este hay tres carriles. Ah, tres carriles. Y para este a oeste un solo, porque ven menos personas hacia acá. Entonces en la tarde cambia. Entonces los DJC... ¿Cómo ya ha funcionado? No, pero bien. Porque es un infierno eso. No, no. ¿Y por ahí vive Yasmín? No, yo vivo ahí. Recuerda que yo sé que tú vivís ahí. Y a mí me encanta mi zona. Y ha funcionado. Y ha funcionado. Y los DJC... A veces yo veía que llegaba un día y no... 6, 15 cuando yo salgo para la emisora. Y a llevar a la niña. No están. Y llamaba al general. ¿Al que es jefe de la policía hoy? Sí, sí, sí. O a Iván Mato. No están aquí. Iván, Iván, Iván. Iván, el brillante Iván Mato. Y el hermano Iván. Iván. Iván, un abrazo, hermano. Iván, aquí no están la gente tuya. Yo estoy aquí. Mándame un video, Pedrito. Le mandaba su video. No, ya, ya van, ya van. Es que se le complicó. Pero llegaban y después se normalizó. Y eso fue una conquista, una lucha. Yo recuerdo que los vecinos de allá siempre me escribían por Instagram, directo. Pedro, habla de esto. Y yo, no hay problema porque yo me debo a ellos. Mira, en la comunicación tú te debes al público. Eso de que nosotros estamos aquí arriba y tú no le vas a contestar al común del pueblo. No. Tú te debes a ellos. Total. Si ellos no te escuchan, tú no eres nadie en comunicación. Yo todo el que me escribe le presto atención y le digo lo único que ahora en campaña me puedo dilatar más en contestarte, pero te contesto, te presto atención, te escucho. Porque si no lo vas a hacer como comunicador, tampoco lo vas a hacer como político. Y ahora mismo los políticos tenemos que estar de cerca de la gente, hay que escucharlo, a ver qué piensas. Tú no puedes representar bien lo que tú no conoces. Entonces, yo vivo hace 50 años en la circuncrición 2. Yo nunca me he mudado de mi demarcación. Yo nací en Pueblo Nuevo de Cristo Rey. A los tres meses, un desalojo en el 73, mis padres tuvieron que emigrar, cruzar la avenida donde está el Cristo Parque. El desalojo fue para una construcción y unas modificaciones urbanas. Yo no te puedo decir porque yo estaba en la cuna. Pero eso fue cuando va a la edad. Eso me contó papá. Y papá, sí, correcto. Y papá, bueno, llevó a la Agustinita, ahí cerquitita. Que pertenece a lo que es el bloque de Cristo Rey. Viejo, entonces, el viejo hizo algo, cuenta. Transformó urbanísticamente la zona cuando se construyó la cárcel. Sí, la cárcel de E. Sánchez la fecha. En esa época fue. Eso era un arrabal. Y Balaguer lo... Sí, después hicieron un apartamento. Entonces, de la Agustinita, todavía yo tengo mi casa materna en la calle primera, número 45, que fue la primera casa que se construyó en ese sector. La tercera. La primera fue la de Don Feli. La segunda fue la de Doña Celia, para descanse en ambos. Y la tercera de mi papá, que es fallecido también. San Juan le decía en el barrio. Yo fui el sábado a la Agustinita, casa por casa. Siempre voy, permanentemente. Y el agrado mío era cuando me decían, ¿y tu mamá? Cuki. Ellos me decían, Cuki, ¿y tu mamá? ¿Cómo está Doña Noé? Porque eras de ahí. Porque somos de ahí. Ha sido inquirado. Luego, ¿dónde yo me mudé? A la República de Colombia. ¿Dónde yo vivía ahí en la Agustinita? ¿Quién? ¿En la Agustinita? En la calle Q. Sí. Q. Calle Q 18. Yo estaba por ahí estos días y me paré con una goma. Y ahí se pararon todos los gomenos. Sí, porque esa es la prolongación López de Vega. Exacto. La calle Q. Exactamente. Entonces, yo conozco cada callejón porque yo era limpiabota en Arroyo Hondo. Yo era limpiabota en La Puya. Yo era limpiabota en la zona de la fe. ¿Tú picabas? Sí, se picaba. ¿Se picaba? ¿Se picaba? Oye, pero hay que... Oye, esto, Willen. A mí me dicen que ¿de dónde me nace el emprendimiento? Yo lo heredo de mi mamá. Mi mamá siempre tenía un negocio en La Puerta de la Casa. Y lo heredó por la necesidad. Éramos dos hermanos. Y todos teníamos que salir... ¿Cuántos hermanos? Doce. De papá y mamá. Hay viejito que era ciega. Más todos los primos que llegaban del campo. Que papá los asumía y mamá. Los primos, sí. Entonces, de ahí nace ese emprendimiento. O tú salías con una bandeja de dulce. O con una arepa. Con algo. O con una lata de guandula de las mujeres. O huevo hervido. ¿Tú te acuerdas la lata de maní que le poníamos el carbón abajo? Maní, maní. Nosotros teníamos que salir de una de las. Y bueno, hay los paquetitos chiquititos de maní. Sí. Yo tenía una paletera. Yo recuerdo... La chela. Mira, hay una anécdota bellísima. En el 87, yo participé en un casting en El Gordo de la Semana. ¿Te acuerdas? En El Gordo de la Semana, programa emblemático. El que no salía ahí no había salido. Insuperable. Carlota Carretero y Giovanni Cruz convocan a un concurso para formar parte del Teatro Infantil del Gordo de la Semana. Yo tenía como 12 años. Yo estaba en Bellas Artes, en los talleres infantiles con Mario Heredia. Iván Camilo, Fili, que estaba un poquito mayorcito, que por eso no entró al grupo. Miguel Núñez. Cogimos para allá, a la Bolívar, caminando a Bellas Artes. Y nos fuimos al casting. Y salimos los tres. Los tres salimos. Tres hijos de nadie. Y Carlota vio talento. Giovanni Cruz, que es un visionario, vio talento. Sí, 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 un maestro. Y nos seleccionaron en el Teatro Infantil del Gordo de la Semana. Oye, eso. Mientras ya habían Volvo, Mercedes, todos esos carajitos, papi y mami. Los hijos de Machepa fuimos los primeros que entramos. Amén. Entramos al Gordo de la Semana. Todos los domingos había que hacer una comedia. Un aplauso. Freddy se moría con ese cuadro. Porque era un cuadro de comedia de verdad. Mi respeto para Giovanni Carlota. Déjame cambiar del tema. Pero finalmente, yo tenía una paletera, concomitantemente eso. ¿Una paletera? Yo salía de color visión. Tú estabas en el Teatro Infantil del Gordo de la Semana. Claro. ¿Tú estabas en el Teatro Infantil del Gordo de la Semana? Y me iba caminando a la utilita a buscar mi paletera. Y un día estoy en la entrada de los palcos, que era donde yo me paraba. Y una niña se queda mirándome y me mira y le dice a la mamá, él es el de la televisión. Y la mamá le dice, tú estás loco, tú no ves que es un paletero. Y yo sé que la niña tiene razón. Y la niña dice, es él, yo lo vi ahorita mismo. Y dice, así está. Hasta ahí llegó ese paletero. No. Eso me motivó a mí para seguir. ¿Con la paletera? Porque ahí había un estigmatismo por parte de la mamá de la niña. O sea, no podía ser él porque él es paletero. Sí. Entonces, ese es el pensamiento. Hay que cambiarlo en esta sociedad. Hay un merenguero que está vivo, no puedo decir el nombre, porque está ahora en el país. Él estaba tirando arena. Una señora va pasando. ¿Tú eres fulano de tal? ¿Tú eres fulano de tal? Sí, doña. Soy yo, pero tengo que pagar la renta. Ya, pero es verdad. Estaba tirando para. Entonces, nosotros tenemos un tema con la salud. Michael. Tú eres un hombre muy apegado a los temas sociales. Si no, nosotros tenemos que sentarnos con el sector productivo nacional, con el sector financiero, con la 8701. Pero no es para eliminarla. No, yo no creo en eliminar conquistas. No, no, no. Es fortalecer esas conquistas y que nos beneficiemos todos. Ya me cambié el tema que yo supongo que hemos hablado. Mira, tú sabes que yo he dicho, aquí y en otros espacios, he dicho que a mí, yo vi a la fuerza del pueblo, lo vi específicamente en Santo Domingo Norte, varias veces, trabajando real. Yo he dicho, duro, 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 trabajando de verdad. He dicho aquí que el partido que más estaba trabajando, por eso yo pensaba, yo creía que Carlos Guzmán iba a ganar, pensaba yo, porque... No debió perder. No, que lo vi trabajando fuerte. Yo lo vi. Carlos es un gran trabajador. Y lo vi trabajando a Carlos y al partido. Además hizo una muy buena alcaldía. Y al partido, y al partido. Entonces, cuando salen estas votaciones de febrero, yo me recibí un impacto muy fuerte, porque yo creía que estaba el partido mejor posicionado. Mi pregunta es la siguiente. ¿Podemos escuchar de ti cuál es la estrategia que tiene el partido para salvar el buen nombre de la fuerza del pueblo? Porque la pela fue muy dura. Si te develo la estrategia, perdemos las elecciones, porque la van a tomar nuestros adversarios. Ahora yo sí te puedo decir. Dime algo. No. Yo no le voy a comprar a su lado. Lo primero es... Después esa pela. Lo primero es que hay que mejorar la movilización de los miembros de la fuerza del pueblo, que fue uno de los errores principales que cometimos. Mejorar la movilización. La creyeron en... Logística. La logística llegó. 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 Yo no puedo mentir, el presidente Fernández se encargó de salir a cen aquí, cen allá, de hacer recaudo para que esa logística estuviera. Estuvo. Hubo un descuido en la visión que se tuvo de cómo se repartía esa logística, basado en una dirección media, una dirección de base, que yo entiendo no necesariamente tiene que estar así. Esto es un pensamiento muy de Pedro del territorio, de lo que yo viví, que no se validó, que no se detuvieron a decir, Lady Ullola, por ejemplo, mi asistente, que es presidenta de una dirección media. Una dirección media tiene 15 direcciones de base y una dirección base tiene de 15 a 20 miembros. Lady, esas 15 direcciones de base suyas. Usted conoce los 15 presidentes que usted tiene. Usted está en contacto permanente con ellos. Y Lady te podía decir que sí, pero en la práctica fue no. Y se demostró el 18 de febrero. Que no fueron. Que no fueron. Entonces, ahora, Lady tiene que emburujarse, Cristian Terrero, Naúco Luna, Mariola y todos, tienen que emburujarse con cada presidente y convocarlo. Convócame tus 15 miembros. Pero, vamos a ver, Patricia está aquí, William está aquí, Michael está aquí, Johnny Vázquez está aquí. Ya Lady sabe dónde están esos 15, de los 15 de ellas. ¿Y qué va a hacer Lady? Se va a sentar el día D y le va a entregar su logística. ¿Por qué la logística tiene que existir? Porque hay que pagar motoconcho para que la gente vaya a trasladarse. Totalmente. A veces tú tienes un votante en la rutinita que vota en la Fidel Ferrer. A pie no puede ir. Tiene que mandarlo en un motoconcho. O te vota en el San Pablo Apóstol. Real política. O te vota en... Esa es la real política. Lo grande que ya hay que mandarlo y pagarle. Cuando tú ibas y nadie te pagaba. ¿Por qué eso cambió? Es que eso cambió. El mundo cambió. Los políticos hemos dañado la política. Ya como usted quedan pocos ya. William, los políticos hemos dañado la política. El mundo es dinerario. Ese clientelismo lo fomentamos nosotros mismos. Tú quedas Peñagomita en el Puente de la 17. Un mítin de un millón de personas. No, la gente iba por mística. Eso era de los 90. Ya no. Cambió todo, ¿verdad? No, ya eso cambió. Entonces, ahora hay que fidelizar a cada miembro. Y a cada miembro hay que llevarlo a votar. Y tú tienes que tener focalizado la persona que va a movilizar a A y que va a movilizar a B. Entonces, nosotros tuvimos, y hay que reconocerlo, un descuido en esa parte. Pedro, un mensaje. Por favor, tu mensaje final para tu audiencia y específicamente tus votantes de la circunscripción 2 del Distrito Nacional. Bueno, el mensaje es, primero, que vayan a votar. No importa por quién. Vaya a votar, no se quede sentado en su casa. La democracia se fortalece con su voto. La única oportunidad que tienen los ciudadanos de decir si las cosas van bien o si las cosas van mal es cuando cada cuatro años se le convoca a ejercer el sufragio. Eso es sagrado. Para mí debería ser obligatorio. Usted tiene que ir a votar por quien usted quiera. Si las propuestas de Pedro Jiménez le agradan, si usted cree que yo merezco la oportunidad de representarlo, yo se lo agradecería. Pero si cree que no, vote por el que usted cree que sí. Porque de esa diversidad de criterios y de opiniones es que se fortalece la democracia. Pero, ojo, señores, nosotros no podemos permitir, y voy a comenzar de arriba hacia abajo, el empresariado dominicano no puede permitir que el PRM se convierta en un partido único. Hoy, un partido único. Único. ¿Qué tú dices? Nosotros no podemos... A mí me gusta el contrapeso, tú lo sabes. A mí me gusta el contrapeso. Es que ese contrapeso es que fortalece la democracia. Si Luis Vindadel ve que la fuerza del pueblo está creciendo, ejecuta mejor su programa de gobierno. Si yo fuera empresario, estuviera preocupado. Y tiene mejor consenso. Me descuido. Mira, yo no creo mucho en el continuismo. ¿Por qué? Porque la gente se adocena y se acomoda. Sí, sí, sí. El que llega nuevo, trae ideas. Algo nuevo, bueno, hace. Sí, sí. Pero el que tiene 20 años, ¿qué va a hacer? El que tiene 15, el que tiene... ¿No hace nada? Ya, ya. Ya, yo estoy cómodo. Ya, yo tengo mi pensión. ¿Tú crees que... No, pero espérate. ¿Tú crees que, por ejemplo, la opción que ejerció Leónel Fernández, la que ejerció Danilo Medina y la que pretende ejercer Luis Abinader de dos periodos consecutivos y ya, es el continuismo? A mí me gusta ese modelo. Por eso. Entonces, no es continuismo. No creo en jubilar. No creo en eso. No, no, no. Panamá. ¿Tú puedes ser? Panamá, oye, el modelo panamánico. Joaquín Balaguer, ey, Joaquín Balaguer. Cinco años. Oye, Joaquín Balaguer volvió al poder en el 86 con más edad que Leónel Fernández. Con más edad que Leónel Fernández. Y enfermo y ciego. Es que tú no puedes jubilar ese talento. Yo digo a gente, no, eso es mentira. Michael se murió. Eso es ofigma. No, no. Usted se retira cuando sus condiciones físicas ya no le permiten estar. Sí, sí, sí. Mientras usted puede aportar aporte. Pero mira, y por esto, yo no creo en eso. Y por esto, yo sacaron a Patá en el 2004 y por esto hoy la segunda figura del BRM. Así es. Ah, así es. Entonces, así es. Porque si en el 12 por poco da una sorpresa. Así es. ¿Togado por el mismo? Por el mismo. Claro. Su principal adversario era él. Es él. Entonces. Él no. Su boca. El modelo. El filete aquel le hizo un daño brutal. Mira, adelante Pedro. Finalmente Pedro. Hoy, los grandes empresarios deberían estar preocupados. Porque el método que está utilizando el BRM, el objetivo que tiene de llevarse 32 senadurías con los cuartos del presupuesto nacional, porque a mí no me hagan cuenta, porque yo conozco el Estado. Yo he estado dentro de él y yo sé cómo se manejan las cosas. Debe preocupar al sector empresarial. ¿Tú sabes por qué, Maestro? Porque ahí hay una reforma que está preparada. Y si esa reforma, si el BRM gana y la comienza a hacer en la transición con un congreso totalitario, sin contrapeso alguno, ¿tú crees que eso va a ser beneficioso para los sectores productivos del país? No. El gobierno va a imponer lo que le dé la gana en esa reforma. Y a los primeros que va a sacrificar es a la clase media y a la clase alta. Bajo el amparo de que esto será para ayudar a los pobres. Pero con esa falsa creencia, esa narrativa a favor de y en contra de, ¿sabe lo que va a pasar? Que nos vamos a joder todos. Entonces el empresariado debe propiciar, abrir los ojos de lo que se está cocinando y comenzar a propiciar que haya una pluralidad en ese congreso. Porque si el PRM se alza con ese congreso, aquí no se sabe lo que pueda pasar en la República Dominicana. Y ya hay visos de autoritarismo. Y el ejemplo mayor es esa ley. 1-24. Ustedes lo saben. Que se hizo el 29 de diciembre. Donde todos fiestábamos. Donde estábamos desconectados. Ese artículo de la indignación. Ese artículo que Michael tiene que revelar a su fuente. Que Johnny tiene que decir quién le dijo a él. Que elimina la figura del juez. No. Que violenta tu intimidad. Eso no es. No es que elimina la figura del juez. Eso no es de un Estado democrático. Que pueden intervenir tu teléfono en tu cuenta. Todo democrático. Si la autorización de un juez. Oh, sí. No, el juez queda sustituido. Entonces si tú me diste ese viso y todavía tú no tienes ese control total que tú quieres tener, tú te imaginas cuando lo tengas. Oh, claro. Volvemos a Rafael León y a Cervillo. Señores. Volvemos al DNI de Johnny Aves. Y la sociedad dominicana tiene que abrir los ojos. Y por eso es que yo le digo tienen que ir a votar. Escuchen las propuestas. Esos debates han sido maravillosos. Porque han podido demostrar que aquí hay gente que no tiene capacidad para nada. Y ha podido demostrar que gente que no se conocía sí tiene la capacidad para estar en la decisión. Eso es así. Eso es así. Gracias, Pedro. Pues agradecemos muchísimo a Pedro Jiménez. Es candidato a diputado por la circunscripción número dos. Sí, ganó.